¿Qué es la Escritura? Una buena obra. Inspiración. Además de ser el proceso de introducir aire a nuestros pulmones, en el aspecto creativo lo podemos entender como el proceso de impulsar pensamientos en nuestra mente. Pero en esta ocasión, Pablo, al decir que es inspirada por Dios, utiliza una sola palabra que podemos entenderla como exhalada por Dios. Ayer hablamos de que Dios da testimonio de que la Biblia es su palabra, ya que Él es la fuente de todo lo que se dice en la Biblia. Y la Biblia es el mensaje de Dios a la humanidad. Así que primeramente debió ser revelado este mensaje a los escritores y se hizo a través de diversos medios. Pero, para que sea escritura, fue necesario que esta revelación fuera plasmada en papel, que fuera escrita. En 2 Pedro 2.21 dice Aquí podemos entender a la inspiración como ese aire que mueve a un velero que está sobre el agua. Y de la misma manera, Dios llevó a cada escritor en lo que escribía y trabajó en sus vidas para de esta manera plasmar esta revelación de Dios. A esto precisamente me refería el lunes cuando decía que la inspiración fue de manera orgánica. Dios manifestó su revelación incluso en la imperfección humana, ya que, al ser escrita por hombres, podemos encontrar diferentes aspectos humanos y diferencias entre la forma de escritura de uno y otro libro. Fueron alrededor de 35 personas diferentes, cada uno con un estilo, lengua, cultura, conceptos e incluso un momento en la historia diferente. Es así como podemos estar seguros de que el mensaje es de Dios. Y es este aspecto humano lo que destaca el mensaje. Dios bien pudo haber controlado mecánicamente a los escritores para darnos su mensaje. Sin embargo, aunque Dios sí controló a los escritores, lo hizo a través de sus vidas. Ahora regresando un poco a 2 Pedro 2.21, vemos que nos dice Inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo en los escritores. El mismo Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Es por esto que, al leerla, acompañados precisamente por el mismo que la inspiró, nos permite encontrarnos con ese mensaje divino que se encuentra dentro de palabras humanas. Ya hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios y autoridad. Y la forma en que esta palabra llegó a nosotros a través de medios humanos. Así que ahora, retomando la referencia de inspiración con el proceso de respirar. No solo debemos leer la Biblia y acercarnos a ella. Debemos respirarla. Debe ser tan necesaria o incluso mucho más que el mismo aire que tomamos día a día. Si nos acercamos a la Escritura, a la palabra de Dios, con este pensamiento y con aquel que la inspiró, se volverá para nosotros, como ya lo es para muchos de nosotros, mucho más que un libro. Que el Señor los bendiga.